Muchas gracias, señora presidenta, señorías. El Partido Popular nos trae aquí hoy una PNL, según dicen, para reconocer la labor de policías y guardias civiles. Y es curioso que quienes nunca han tenido en cuenta ni las reivindicaciones ni las demandas de policías y guardias civiles, sino más bien todo lo contrario, es decir, quienes han engañado una y otra vez a ambos colectivos dicen que ahora vienen a reconocer a policías y a guardias civiles. Una PNL vacía de contenido, que no es otra cosa que es un brindis al sol y con el único objetivo de utilizarla como coartada para tapar su incompetencia política sobre la gestión de Cataluña. Por eso, nosotros, cuando vimos esta iniciativa, nos hemos puesto a trabajar para que esta PNL sea un verdadero reconocimiento para policías y guardias civiles, para que sea una proposición que lleve un compromiso real y efectiva con policías y con guardias civiles. Y le hemos añadido tres puntos que yo creo que los guardias civiles le agradecerían que ustedes añadieran. El primero, la readmisión inmediata en el máximo de tres meses de todos aquellos guardias civiles expulsados, represaliados y encarcelados por pedir derecho para guardias civiles. El segundo, equiparación salarial en un máximo de tres años de guardia civil y policía nacional con policías autonómicos. Compromisos, claro, en tres años, no cuando haya dinero. Y, por último, derecho de sindicación de la guardia civil. Porque ustedes vienen aquí a decir que quieren mucho a los policías y la guardia civil, pero ustedes siempre han utilizado, engañado y manipulado a los trabajadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y ustedes tampoco. Ustedes tampoco nunca han defendido a los policías nacionales y los guardias civiles. Y yo se lo voy a ilustrar con unas imágenes para recordar lo que ustedes han hecho por los policías nacionales y por los guardias civiles. Mire, aquí tienen una foto donde Felipe González, cuando todavía no era presidente, se manifestaba pidiendo la desmilitarización. Después de presidente, encarcelaba a los guardias civiles que pedían el derecho sindical. ¿Ustedes saben quién es este señor? José Morata, sargento de la Guardia Civil, número uno de su promoción. Perseguido, represaliado, encarcelado y expulsado de la Guardia Civil por pedir derecho para los agentes. Eso lo hacían ustedes y ustedes. Pero tengo más. Mire, una manifestación de guardias civiles frente a la sede del defensor del pueblo reclamando derechos que ni ustedes ni ustedes le querían dar. Y aquí tienen una manifestación de 25.000 guardias civiles pidiendo la equiparación. Esa que dice el señor Toledano que ahora va a llegar. Y tengo más. Mire, esto sí es lo que han hecho el Partido Socialista del Partido Popular. Prohibir el derecho de manifestación a los guardias civiles. Para eso se han pactado ustedes, para prohibir los derechos. Y lo último, lo último que nos trajo el Partido Popular es modificar la ley del Código Penal Militar para endurecer su aplicación a los policías y a los guardias civiles. Eso es lo que ustedes han hecho en estos 40 años por los guardias civiles. Si ustedes de verdad quieren que esta proposición de ley sea un reconocimiento de verdad para policías y guardias civiles, acepten nuestras propuestas. Un compromiso claro, concreto. Equiparación salarial en tres años de Policía Nacional y Guardia Civil a policías autonómicos. No brindis al sol, no más mentira y no más manipulación. Y, por último, un consejo. Cojan a los policías y guardias civiles que están en Cataluña y envíenlo con sus familias y con sus hijos, que es donde tienen que estar. Y cojan el Piolín y metan al señor Rajoy y al señor Pudemón para que dialoguen, dialoguen, dialoguen. Y lo mandan, si quieren, a Córcega. Pero hasta que no haya acuerdos, que no se bajen del barco. Ya verá cómo se ponen de acuerdo. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.